Hola gente, mi nombre es Julio y hoy día les voy a hablar un poco sobre dibujo de Inescape Este es mi blog, por si quieren saber lo que yo hago Yo me dedico a desarrollar videojuegos Y publico mis ingresos, tips de programación, de marketing, tutoriales, sobre todo O sea que si quieren conseguir más información, pues vayan a mi blog El link está en la descripción Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es un cohete Este es el que ven, más o menos a lo que ven, a lo que están viendo ustedes acá Vamos a usar exactamente, vamos a usar pocas herramientas Todas las que hemos usado antes, pero hoy día vamos a usar una nueva que es División Entonces vamos a ver el archivo nuevo, archivo, por si no, preeminado Archivo nuevo predeterminado, pero ya lo tenía listo Voy a agarrar un poco No es un dibujo muy difícil que digamos Vamos a hacer un círculo El tamaño del cuadrado Vamos a quitar el trazo Con el clic de la rueda del ratón Para borrar el trazo Luego vamos a hacer un par de círculos más a los costados Aquí tiene también el trazo Clic en la imagen, barra espaciadora, control Y se van a, más o menos, calcular un... algo que esté cercano Que sea más o menos la misma altura Listo Me dijo medio raro ha salido Para cambiar un poco esto vamos a hacer un objeto de trayecto Nodos Acá no se olviden Clic en nodos, editar nodos Clic en el nodo de acá Y vamos a hacerlo como una punta Ya está Ya está Entonces para hacer esas líneas rectas que han visto en el video, en el bocote anterior Vamos a duplicar la imagen detrás del cohete Vamos a hacer shift Y vamos a hacer clic en el primer... En el... En este no Clic afuera Sí, shift Y clic en el primer cuadrado de abajo Tenemos los dos elegidos Vamos a hacer división Listo ¿Ven? Queda un espacio así Otra vez Duplicar Y así Con todos Los Los cuadrados Duplicar Listo Y ahora Lo que hacemos es Clic derecho Eliminar O con el botón suprimir Borramos todos los que han quedado fuera ¿No? Acá le vamos a quitar el trazo A todos Con la rueda del mouse No se me van a olvidar Y vamos a transformar estos en blanco Ya está A este también le vamos a hacer objeto trayecto Con nodos Vamos a coger el nodo de debajo Y lo vamos a subir hasta el codo de acá Venimos para acá Trayecto Que trayecto Cogemos el nodo de acá Y lo subimos Hasta acá Ya está Queda interesante ¿No? Ahora Vamos a hacer un pequeño círculo Que va a ir De aquí a acá Más o menos Más o menos que es a la altura De los De las dos patitas Quitamos el trazo Ya está Ahora Ahora vamos a hacer Un pequeño círculo Que es la ventanita Y su marco Que es el que tiene el cohete ¿No? Que se desarmita en su momento No tan grande Ahí está bien Vamos a poner un color plomo Este color está bien Quita el trazo Vamos a Vamos a F1 Para cambiar este modo Clic Barra espaciadora Para duplicar Con control Presionando Para tener un círculo Perfecto Vamos a poner un color claro Acá algún tipo de celeste Puede ser el de acá Si este está bien Y esta es la base del cohete ¿No? Estaba ahorita ¿No? Acá anda bien Ok Ahora lo que vamos a trabajar Es que les voy a enseñar A trabajar un poco De sombras y luces Clic En la imagen Barra espaciadora Para duplicar Y luego Lo sacamos a un costado Con control Presionamos En el ambiente de nodos Y cogemos Esta Y lo ponemos así Ahí Un poco grande Doble clic En una de las líneas En la línea Para que les haga otro más Pero un poco más redondeado Leven un poco Del tema acá Clic en la imagen Control Y lo vuelven otra vez A su lugar Obviamente Se ha quedado Recontra Atrás Así que Una de las líneas Pueden hacer objeto Elevar Con repage O pontizar La misma tecla Que está En el teclado Que es Pgapp O Rpag Suben a todo Que esté En la parte más alta De todo el dibujo Calculen que esté En el mismo lugar Y le van a poner Y le van a poner Un marrón oscuro Para que se vea Interesante Ahora para que se vea Mucho mejor Esta imagen Vamos a hacer un degradado Acá Imagen en Degradados Y vamos a ir De Abajo Para arriba Ahí está Pero como no queremos Que quede así Hacemos clic En el Círculo Y hacemos Rep Shope Shope Y como Tampoco queremos Que quede en la punta De acá Quede como una punta No sé Lo que quiero La verdad Hacemos clic acá Y lo duplicamos Cierto Y lo vamos a poder Espechar Para que se ponga Por encima de todos Ahora Shift Clico en la sombra Que acabamos de escoger Que acabamos de hacer Y le dan Trayecto Diferencia Ahí está Ven Quedó exactito Un poquito más acá Para que quede mejor Ya está Como está quedando Como una especie De raya A los costados También pueden agrandar Esto Para que haya la sensación Que tiene acá Se supone que vamos a poner El fuego En este tutorial No lo voy a enseñar A poner fuego Pero Por lo menos Este sería el lugar Donde saldría Se supone que dispara El fuego Para que salga El propulsor Listo Acá vamos a hacer Un duplicado De este De esta De esta patita Para espaciadora Después de hacer clic Y vamos a buscar Este color Que es el color Que utilicé Y le vamos a hacer Algo más interesante Vamos a hacer Relleno Y le vamos a Redir la espacidad Un 45% Como ven Ha quedado Una especie De raya acá Lo que pasa Es que la imagen Está muy atrás La base Del cohete Vamos a hacerle Home Le puse Cuando le ponen Inicio Home Se va exactamente Hacia arriba Y no queremos eso Solamente queremos que suba Mostramos Ahí está Hacemos lo mismo Vamos a clic Para espaciadora Control Y lo movemos Al otro lado Vamos a sacar La herramienta Que es reflejar Objetos deseleccionados Le damos la vuelta Con control Lo ponemos en su sitio Y vamos a darle Un poquito más bajo Un 40% Un poquito más claro Nada más Ahora vamos a hacer Balances Vamos a hacer un poco más Vamos a trabajar Con luces Lo que estamos trabajando Son sombras Ahora vamos a trabajar Con luces Primero vamos a hacer La luz más tenue Se supone que esta Es la imagen Que está más lejos De Digamos que el sol Está apuntando De acá Por lo tanto Quitamos el trazo Trayecto Objeto a trayecto Y con los nodos Comenzamos a A modificar Bajamos un poco Y nos está la punta Esta es una de las Digamos De las De los que van a ser A luces Hacemos lo mismo Pero aquí Lo vamos a hacer Distinto Como se supone Que la luz avanza De acá Se supone que tiene Un poco más De luces Tanto Clic Para Espacio Para duplicar Ponemos el color Original Del rocket Que es el rojo De acá Subimos la oposidad Otra vez Al 100% Control Presionando Reducimos El tamaño De la El tamaño De la patita Más o menos Queda así Aquí Luego aquí Aquí vamos a agregarlo Un poquito más Más o menos Queda ahí Ok Hasta ahí Tenemos las tres Bases De luz Pero vamos a hacerle Una más Esta va a ser luz blanca Vamos a hacer un círculo Acá Ok Le vamos a quitar El color El trazo Y le vamos a poner Blanco Luego vamos a hacer Doble clic acá Y lo movemos acá Hacia un costado Y le vamos a dar Un degradado Interesante Que va desde acá Hasta acá Luego hacemos Exactamente lo mismo Con el de acá Quitamos el trazo Le ponemos un blanco Quitamos el degradado Y así Esta es para la La que me quedó Digamos Esta es la pata Que debería estar acá Que está al frente De nosotros Si Por si no No supieron Que es Ahora vamos a hacer Las luces Pero en el cohete Espaciadora Para duplicar Esta va a ser Bastante delegada La verdad Reducimos acá Muy delegadito Presionando Con control Lo regresamos Queda un poco abajo La verdad Pero Ahora Peshap Para subirlo Tiene que estar Por encima De todo Y le vamos a poner Un color Blanco Como no queremos Que esto Este ahí Primero presionamos La imagen De acá Que es Y le ponemos Peshap Para que esté Por encima De toda La imagen Luego la patita Y luego Ponemos Peshap Y ya está Probemos con degradado Aquí va a ser El degradado Va a ser De abajo Arriba Oh Sorry Ahí está Un poquito más ¿Ven? Especie de Corte De blanquito Para que Como especie De luz De abajo Porque se pone Que es más oscuro En la parte de abajo Espaciadora Control Vamos un poco A la izquierda Nodos Ponemos El nodo Más delgado Para este lado Volvemos A pasar Para acá Obviamente Nos quedó Por debajo Peshap Peshap Vamos a Pasarlo A blanco Y vamos a Hacer otra vez El degradado Pero este Es al revés Ya no De abajo Para arriba Sino De arriba Para abajo ¿Por qué? Porque se pone Que la mayor cantidad De luz Está acá ¿Ok? Ok Ahora vamos a Trabajar En la luz De la De la lunita Voy a agarrarlo Un poco más No, no Esto no Quiero que cojan Esta Y le den Presionen Presionen Clic Y con la espaciadora Lo den Una copia Otra aquí También Otra copia Son dos copias Quiero que escojan El primero Con el segundo Que son los duplicados Que acabo de hacer Trayecto Y diferencia Ahí está No pasa nada ¿No? Pero si ustedes Van acá Y le colocan Esto Un poco más oscuro El de acá Digamos que reducimos Este un poquito ¿Se dan cuenta? Y luego redujo Este un poquito más Sumo un poco más Ya está Una especie de Doble escotilla ¿No? Quizás un poquito más grande Para que se vea mejor Ahora este de acá Me llamaron Ok Sigamos con lo mismo Aquí lo vamos a click Y lo vamos a duplicar Otra vez Y lo vamos a reducir Un poco en control Reducimos Y vamos a cambiar El color A un color más claro No recuerdo La verdad que es el este Lo utilizamos Pero vamos a utilizar Este de acá No distingue mucho Ahí está Con este sí distingue más Con control Introducimos Y duplicamos Lleva más acá Pero este de acá Lo vamos a hacer Mucho más pequeño Ya está Vamos a hacer Un pequeño 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 Círculo Aquí Quitamos Y le cambiamos De color Vamos a poner Un color súper clarito Ahí está Seguimos trabajando Con luces Ahora No se preocupen Vamos a ir trabajando Vamos a hacer un dibujo Acá Vamos a quitar El trazo Y le vamos a poner Un plomo Más O menos Oscuro Ahí está A ver Déjame pensar Más escogido el color Tiene que ser un poco más claro Ahí está Este de acá Entonces Objeto A trayecto Nodos otra vez Subimos un poco Subimos un poco Ahora vamos a hacer otro círculo acá Y le vamos a poner Y le vamos a poner Blanco Un poco más plomito No No se vea Tan tan A ver si acá lo podemos reutilizar La verdad Vamos a copiarlo otra vez Y agrandarlo un poquito Por acá Con control Que nos falta Una sombra Para la Para el marco Clic Duplicamos Movemos un poco Y le quitamos la opacidad 50 y 50 50 Más o menos Estamos 51 Está bien Así que acá Y ya está Creo que ya está todo terminado Sí Ahí está todo Y aquí tienen un nuevo cohete En tiempo record Este me quedaría un poquito más gordo Pero bueno Depende de como lo quieran hacer ustedes Ok Ojalá les haya gustado este tutorial No se olviden de seguirme en mi blog Suerte